El Dúo Chotano y ahora sí Maestro Luna La hacemos otra primicia Primicia Lo nuevo, nuevo, nuevo En la música que está de moda Holiday Tirroyo Nápida Pérez Sería Bocerda Inclusiva del Dúo Chotano Después de esta vida no hay otra más Después de esta vida no hay otra más Después de esta vida no hay otra más Si no me gustas, soltas eras Añaña y palomita Si no es ahora, nunca será Si no es ahora, nunca será No pierdas tiempo, gózame ya Añaña y palomita Si no es ahora, nunca será No pierdas tiempo, gózame ya Añaña y palomita Música Lo nuevo, nuevo, nuevo La resistencia es un frío Somos el Dúo Chotano, señores Lo nuevo, nuevo, nuevo Después de esta vida no hay otra más Después de esta cena no hay otra más, si no me gustan, son saceras, añaña y palomita. Si no es ahora, nunca será, si no es ahora, nunca será, no pierdas tiempo, gózame ya, añaña y palomita. Si no es ahora, nunca será, si no es ahora, nunca será, no pierdas tiempo, gózame ya, añaña y palomita. Levantate palomita, ay levántate y vámonos, por un camino Choleta, por un camino los dos. Ay levántate palomita, ay levántate y vámonos, y si se aleja a matarnos, que no maten a los dos. Salga a los palitos, salga a los palitos, salga a los palitos, bailalo, 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 bailalo. Levantate palomita, ay levántate y vámonos, por un camino Choleta, por un camino los dos. Ay levántate palomita, ay levántate y vámonos, y si se aleja a matarnos, que no maten a los dos. ¡Qué bonito! ¡Eso! Los manos arriba, ay levántate y vámonos, y los manos arriba, ay levántate y vámonos. Los manos arriba, ay levántate y vámonos. Los van a copiar, nos van a limitar, pero siempre, marcaremos la diferencia. El amor, ay levántate y vámonos, y los manos arriba, ay levántate y vámonos. Tomando cerveza yo me emborraché Me dio chuma de esto te entregué y me amó Tomando cerveza yo me emborraché Me dio chuma de esto te entregué y me amó Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Lo nuevo, nuevo, nuevo Ripecía, corazón Chorejo, Marcos Pérez Y para diseño Producciones Los huevos huevos ¿Cómo lo baila esa mora? ¿Cómo lo baila? ¡Eso, no, se ota, no! ¡Eso, no, se baila! ¡Eso, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no! ¡Eso, no, se ota, no! ¡Hay temblor en el escenario! ¡Hay movimiento sísmico! ¡Lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos! ¡Privicia! ¡Privicia! ¡Y lo tuve, lo tuve! ¡Báilalo, báilalo! ¡Bázalo, bázalo! ¡Sin mar! ¡Y señora Briana! ¡En todo el Perú! ¡Cesi Tarpea! ¡Sí, sí! ¡Muy bueno! ¡Privicia! ¡Privicia! ¡Lo más reciente! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Otra más! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!